...serios problemas. Una misión de rescate se vuelve una catástrofe cuando los vientos impregnables llevan un helicóptero al límite. Pensé que íbamos a verlos precipitarse a su muerte. Un precioso día de verano en Nueva York se pone feo cuando un helicóptero turístico se estrella contra una avioneta. A eso no se podía sobrevivir. Fue demasiado rápido, precipitado y devastador. Unos bomberos huyen de la cima de una montaña para evitar los rayos y se topan con un desastre que no se veían venir. Supe que las cosas no tenían que ser así. Nuestras reconstrucciones animadas les meterán en estas máquinas tan complejas y les mostrarán cuáles fueron las causas de estos accidentes horribles. De repente deja de ser un avión o un helicóptero y se convierte en un pisapapeles que cae a plomo. ¿Por qué se estrellan los aviones? Accidentes de helicópteros. Los helicópteros son maravillas asombrosas de la ingeniería. Pueden despegar sin pista, volar en cualquier dirección y, lo más importante, suspenderse en el aire. Suspenderse es lo mejor. Es una de las experiencias más increíbles que hay. Su gran maniobrabilidad los convierte en un recurso valiosísimo en condiciones extremas. Los helicópteros son una gran herramienta para meterse en entornos de alto riesgo, ya sea la cima de una montaña, el mar o incluso una azotea. Pero esa accesibilidad tiene un precio que hay que pagar. Esa capacidad conlleva mayores exigencias y expectativas. Los pilotos han de ser conscientes de las limitaciones del helicóptero y de las suyas propias para no sufrir daños. Porque cuando las cosas salen mal, la situación puede volverse mortífera en un instante. Un equipo de operaciones de rescate en helicóptero, con una misión audaz, subestima el poder de la madre naturaleza y acaba necesitando que lo rescaten. Básicamente, pensaba en hacer todo lo posible para sobrevivir al accidente. 30 de mayo de 2002. Una preciosa mañana de primavera en Portland, Oregon. El periodista, Paul Duris, está terminando el informativo matutino cuando le hablan de una historia nueva que está teniendo lugar en las laderas del monte Jude. Nos dijeron que habían caído unos escaladores. Algunos estaban en una grieta. Seguramente había muertos y habían organizado una misión de rescate. Enseguida supimos que iba a ser algo gordo. Duris y el equipo de noticias en helicóptero van de inmediato al lugar de la noticia para cubrirla. Se enteran de que nueve escaladores que intentaban coronar el volcán inactivo de 3.426 metros han caído en una rimaya de 6 metros de profundidad en el manto de nieve del monte. Hay algunas personas caminando. Al mirar por la ventana, solo vi la montaña. Y cuando miré el monitor, vi una especie de híbrida pequeña, que era la rimaya donde se habían caído. Estas grietas profundas se forman cuando las temperaturas cálidas de la primavera provocan que la nieve estacional se separe del manto de nieve perenne. Ahora es una trampa para nueve escaladores de tres grupos distintos que han caído resbalando cientos de metros por una fina capa de nieve primaveral, helada y han aterrizado en el abismo. En el monte Hood había tres equipos de escaladores el día del accidente. Uno acababa de coronar la cima y estaba bajando. Los escaladores iban atados los unos a los otros para descender, pero no se habían atado a la montaña con nada, lo que no es un error per se, pero la regla de oro es que el tipo de arriba no se puede caer, porque si se cae, arrastra consigo a todos los demás. Eso es justo lo que pasó. Cuando el voluntario del equipo de rescate de Portland, Steve Rollins y su equipo, llegan al lugar del accidente para prestar su ayuda, se encuentran con que hay tres escaladores muertos y varios más heridos. Fue una situación bastante caótica. Teníamos cuatro heridos graves a los que había que evacuar. Evidentemente nos centramos en sacar primero a los heridos. Más de 1.500 metros más abajo, en el aparcamiento del Timberline Lodge, el departamento del sheriff establece una base de operaciones para coordinar la misión de rescate. Llaman a dos equipos en helicóptero para que se ocupen de las evacuaciones médicas, la Guardia Nacional del Ejército en Oregón y el Escuadrón de Rescate 304 de la Reserva de la Fuerza Aérea en Portland. Al paracaidista de rescate de la Fuerza Aérea, Andrew Canfield, lo envían junto al 304. Los paracaidistas de rescate somos especialistas en rescates y recuperaciones de todo tipo. Tenemos que poder ir a cualquier parte del mundo para rescatar a quien lo necesite. Andrew y su equipo de seis personas suben a un helicóptero Pave Jock HH-60 y les ordenan que suban hasta la rimaya para recoger a un escalador gravemente herido. El cielo estaba azul y despejado. Hicimos un barrido de observación sobre la zona para familiarizarnos con el terreno. Las condiciones climatológicas y del viento parecen estables. Pave Jock se suspende en el aire para que uno de los paracaidistas pueda descender en rappel hasta la montaña. Los vientos venían de una sola dirección. Pusimos el morro contra el viento para quedarnos suspendidos y que bajase el paracaidista. Una vez tocó tierra, se desconectó y nos fuimos a esperar a que llamase. En tierra las cosas están tensas para Steve Rollins y su equipo, a quienes descuesta preparar al paciente. Mientras, la gigantesca máquina maniobra sobre sus cabezas. Trabajar bajo los helicópteros es muy estresante porque tienes encima el flujo de aire de un rotor que va a casi 130 kilómetros por hora. El ruido es ensordecedor. Aún estando al lado de otra persona y hablándole al oído, puede ser difícil comunicarse. Era una situación bastante arriesgada porque había mucha gente cerca de la rimaya. Poco después, el paciente está listo y el Pave Jock se coloca en posición. Andrew Canfield, atado al helicóptero con un arnés, se prepara para recibir al escalador herido a bordo. Estaba en la puerta de la derecha, asomado por el borde del helicóptero y mirando al paracaidista que había en tierra. Steve Rollins y su equipo están cerca. Uno de mis rescatadores ayudó a cargar al paciente. Yo entonces estaba debajo del rotor de cola y si miraba arriba, veía cómo subían al herido. El paracaidista coge el cable, engancha al paciente y deja lista la atadura. En el suelo va todo bien, nosotros estamos suspendidos y listos para empezar a subir al superviviente. Y entonces sucede. Creo que igual fue un cambio en el flujo del rotor o que algo me llamó la atención, pero miré arriba y vi que el helicóptero giraba en una dirección rara. El rotor pequeño de la cola que evita que el cuerpo del helicóptero gire se puso a plena potencia y no tuvo la fuerza suficiente para detener la rotación. Así que el cuerpo del helicóptero empezó a dar vueltas y se descontroló. Pat Duris, que contempla la trágica escena desde el helicóptero de las noticias, sabe que el Pave Jock tiene problemas. Vi que la cola hacía un movimiento muy raro y el morro cayó. Pensé que iban a chocarse contra el monte. El helicóptero descendía muy rápido y notabas que el estómago se te ponía en la garganta. Ahí supe que algo iba, pero que muy mal. Todo pareció ralentizarse, fue casi como un sueño. Vi que el helicóptero caía casi por debajo de mí y la boquilla del combustible se dio contra la nieve. Entonces supe que se iban a estrellar. A continuación... Cuando los vi rodar se me revolvió el estómago porque pensé que íbamos a verlos precipitarse a su muerte. 30 de mayo de 2002. Monte Jude, Oregon. Un Pave Jock HH-60 de la Fuerza Aérea está suspendido en el aire encima de varios voluntarios de rescate que acaban de enganchar a un escalador herido al vehículo. Cuando de repente gira a 180 grados y cae dando bandazos hacia la nieve. El paracaidista de rescate, Andrew Canfield, está enganchado a la puerta lateral abierta del helicóptero cuando empieza a caer. Al principio pensé en salir del helicóptero y largarle. Se desata y se dispone a saltar, pero ya es demasiado tarde. El helicóptero está a punto de estrellarse. Me puse lo más en plano posible y me preparé para el impacto. Su compañero suelta el enganche del escalador herido. Segundos después, el helicóptero se estrella contra el monte Jude. Chocó contra la ladera del monte y las palas del rotor se hicieron pedazos y salieron volando. Agazapado en la cresta de la montaña, a unos metros del helicóptero, el voluntario de rescate, Steve Rollins, solo tiene pocos segundos para actuar. Los rotores se soltaron y pasó de haber un ruido ensordecedor a un silencio sepulcral. Pensé en saltar a la rimaya sin saber si iba a explotar. Pero en vez de eso, hace algo totalmente distinto. Paturis, que observa desde el helicóptero de noticias KGW de Portland, no se lo puede creer. Fue una locura tremenda. No solo se estrelló, sino que encima empezó a rodar. Se me revolvió el estómago porque era muy consciente de que habría mucho público viéndonos, y seguramente también algunos de los familiares. Y pensé que íbamos a verlos precipitarse a su muerte. ¡Ay, qué horror! ¡Madre de Dios! No pensé que nadie hubiese podido sobrevivir. Y luego empecé a pensar que íbamos a tener que volver a empezar el proceso para que fuese alguien a rescatar a los rescatadores. Dentro del helicóptero, el equipo sigue con vida. Pero dan bandazos brutales de un lado a otro dentro del vehículo. Pensaba en hacer todo lo posible para sobrevivir al accidente. Desenganchado, Andrew Canfield se agarra a un compañero para salvar la vida. Pero la fuerza de los giros del helicóptero los separa. La fuerza centrífuga era tan grande que me lanzó fuera. Canfield se estrella contra la nieve y empieza a caer. Cuando salí disparado del helicóptero, pensé que gracias a Dios que era libre y estaba fuera. Pero luego me di cuenta enseguida de que iba cuesta abajo, y el helicóptero iba a pasarme por encima. Segundos después, la máquina de casi 10.000 kilos pasa rodando justo por encima de Andrew. Yo lo describiría como estar en mitad de las vías del tren y que te pasen mercancías por encima. El peso del helicóptero lo aplasta contra la capa de nieve que hay bajo él, y que amortigua el impacto. Sorprendentemente, Canfield sobrevive sin sufrir heridas serias, igual que sus compañeros. Me quedé sentado mientras veía cómo salían todos los tripulantes andando y charlando, y me di cuenta de que estaban todos bien. Reemprenden la misión de rescate y, en cuestión de horas, todos los escaladores heridos y la tripulación descienden de la montaña. Poco después, se abre una investigación militar para descubrir las causas del accidente. Los investigadores se centran en uno de los pilares de las aeronaves con rotores. Comprueban cuánta potencia tenía el Peijock para suspenderse. Cuando los helicópteros vuelan hacia delante, el disco del rotor actúa prácticamente como un halo. El flujo de aire le pasa por la superficie. Es un estilo de vuelo más convencional. El gran cambio llega al pasar a la suspensión. De repente, ya no surcas el aire, sino que coges aire y lo pasas por el sistema de rotores para crear elevación. Y eso requiere una cantidad increíble de potencia. En ciertas condiciones, se necesita más potencia para mantener el helicóptero en el aire. Si el vehículo lleva demasiada carga, si la temperatura del aire es alta, o si vuela con aire poco denso a mucha altitud. Si no has tenido en cuenta esos factores, deja de ser un avión o un helicóptero y se convierte en un pisapapeles que cae a plomo. Según Andrew Canfield, la tripulación sabía que con la poca densidad del aire en la elevada altitud del monte, el Peijock tendría que funcionar justo al límite de su margen de potencia. Para compensar, el piloto intenta aprovechar los patrones climatológicos del monte y dirige el Peijock contra el viento. Si estás suspendido o si vas a aterrizar y tienes poca energía, siempre intentas volar contra el viento, porque el viento de morro te da elevación adicional. Pero depender de los vientos del monte para ganar más elevación resulta ser un error fatal. Al principio, el viento ayudó al helicóptero a generar elevación. Pero con poca variación de viento que haya, puedes cargarte el margen, que es muy escaso y es lo que pasó. Cuando cambió el viento de 55 kilómetros por hora, pasamos de tenerlo de morro a tenerlo de cola. Al pasar esto, la demanda de energía del helicóptero sufre un incremento agudo y los motores se agotan al límite, haciendo que los rotores pierdan velocidad y caigan. El helicóptero pierde altitud y empieza a caer. No había sitio para que los pilotos bajasen el morro y saliesen volando, así que tuvieron que hacer lo que pudieron, que básicamente fue evitar estrellarse encima de la gente del monte. Al ver el vídeo, está claro que el piloto empieza a ir ladera abajo, pensando que si consigue llegar a donde haya aire más denso, a lo mejor recupera la elevación. Por desgracia, cuando se estaba estabilizando, parte del helicóptero entró en contacto con el campo elevado y se destrozó. Cuando el ejército publica sus descubrimientos, el informe dice que la tripulación no entendió, o no calculó bien, los efectos que los impredecibles vientos de montaña tendrían en el rendimiento de vuelo al escoger el método de rescate de los supervivientes. Aún más, la cercanía del helicóptero al monte dejó a la tripulación sin ruta de escape una vez que empezó a perder elevación. Una de las reglas fundamentales del vuelo en montañas es que hay que tener siempre una salida. Preferiblemente tres. Si no tienes, entonces te lo estás jugando todo a que el helicóptero funcionará exactamente como quieres. Pero si no tienes modo de salir airoso de la situación, entonces te has metido en un buen día. A continuación... A eso no se podía sobrevivir. Fue demasiado rápido, precipitado y devastador. 8 de agosto de 2009. Es un día magnífico veraniego en Nueva York. Y los turistas de todo el mundo están de paseo disfrutando las vistas. El capitán, Ken Corcoran, lleva un barco turístico y se acuerda bien de ese día. Sobre las 12 menos 10 de la mañana, el barco iba hacia el norte por el río Hudson, mientras la visita a la Estatua de la Libertad tocaba a su fin. El 8 de agosto de 2009 era un día precioso. Teníamos unos 250 pasajeros, puede que unos pocos más. El ambiente era de primera, había espacio de sobra. Hacía muy buen tiempo, se podían sacar fotos buenísimas. Al otro lado del río, en la línea costera de Manhattan, en el Hudson River Park, la ciudadana, Yvonne Morru, aprovecha el tiempo para hacer una ruta por la ribera. Pasaba mucho tiempo en la ribera. Estás en el límite del embarcadero, al lado del agua. Se está muy bien. Se nos unieron unas 20 o 25 personas en la calle Christopher y fuimos despacio hacia el norte. Unas 20 manzanas al norte hay 5 turistas italianos en el helipuerto de la calle Trinter. Están a punto de emprender un vuelo turístico en helicóptero de 12 minutos para ver el paisaje urbano de Nueva York. Jeremy Clark, de 32 años, está a los mandos. Desde el suelo, Nueva York es una cosa, pero desde el aire es otra distinta. Era una ruta sencilla para llevarles por el río Hudson a ver el perfil urbano y los rascacielos antes de ir a la Estatua de la Libertad. Se suben a un Eurocopter AS350 y despegan a las 11 y 52 de la mañana. Abajo, en el Hudson, los pasajeros del Capitán Corcoran están encubierta, disfrutando de las vistas y grabando. En ese momento de la ruta había mucha gente encubierta, enfocando el cielo con las cámaras de vídeo y de fotos. Era un viaje turístico normal y agradable. Unos minutos después, un turista que está grabando al paisaje ve a un helicóptero y hace zoom para verlo más de cerca. Al mismo tiempo, Ebon Morrow y su grupo están mirando al otro lado del río. Estábamos mirando Nueva Jersey y viendo cosas en la ruta, cuando de repente oímos un ruido que nos hizo mirar hacia arriba. Aparentemente de la nada llega una avioneta mientras el helicóptero asciende. ¡Madre mía! La devastadora colisión queda grabada en vídeo. Los restos de ambos vehículos caen al agua. El Capitán Corcoran está casi justo debajo de los restos que caen. En ese momento fue cuando vimos dos salpicaduras enormes. No sabía lo que eran, la verdad, porque lo vi de refilón, justo aquí. E hicieron plop, plop. Lo que oyeron los de la tripulación fue a la gente gritando. Y entonces vi que eran una avioneta y un helicóptero. Los equipos de emergencias llegan casi de inmediato. En cosa de segundos vino el cuerpo aéreo de la policía de Nueva York, con un helicóptero del que bajó un buzo de rescate que se metió en el agua. Fue espectacular. Los testigos, conmocionados, contemplan los tensos acontecimientos. Era de ver y no creer. La verdad es que fue horrible. Todos esperábamos que pasara un milagro y que alguien sobreviviese a ese accidente tan horrible. Pero no hay esperanza para ninguno de los que están a bordo de los babies. El piloto de la avioneta, una Piper PA-32 R300, los dos pasajeros y el piloto y los cinco ocupantes del helicóptero mueren en el choque. Supimos que no habría supervivientes. A eso no se podía sobrevivir. Sobre todo porque vimos los trozos del helicóptero caer al agua. Fue demasiado rápido, precipitado y devastador. De inmediato surge una pregunta. ¿Cómo ha podido pasar esto en un día despejado de verano? Hay que tener en cuenta que pilotar un helicóptero es extremadamente complicado. Básicamente hay tres factores en juego al pilotar. Son el colectivo, que eleva el helicóptero en el aire. El cíclico, que controla el disco, que decide en qué dirección te mueves. Y luego los pedales, que apuntan la cabina en la dirección que te mueves. Según sus compañeros, Jeremy Clark era un piloto con experiencia más que capaz de desempeñar las distintas tareas necesarias para pilotar. La responsabilidad del piloto no se limita a mantener el control del aparato. También tiene que mantener el rumbo. No puede desviarse. Pero se desvían. A continuación... Lo triste de los choques en el aire es que la inmensa mayoría ocurren en días soleados y luminosos. 8 de agosto de 2009. Un día perfecto de verano en Nueva York queda arruinado cuando los rotores de un helicóptero turístico destrozan el ala de una avioneta y hace que ambas aeronaves se precipiten al río Hudson. La avioneta era una Piper, que es de ala baja. El helicóptero era uno comercial turístico que llevaba pasajeros a bordo para ver Nueva York desde el aire. Yvonne Moreau, que vive en Manhattan, estuvo entre los muchos testigos que vieron la catastrófica colisión con sus propios ojos. Fue terrible, porque ver el accidente fue devastador. ¿Cómo pudo pasar? Mientras los equipos recuperan los restos de las víctimas y ambas aeronaves, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte abrió una investigación para averiguar cómo pudo suceder una colisión así en un día despejado. Una de las cosas en las que se fijan es en los rumbos de la avioneta y el helicóptero. Greg Faith asesoró a la familia del piloto de la avioneta en el caso. En agosto de 2009 despegaron dos vehículos desde dos sitios distintos. El helicóptero salió desde el helipuerto de la calle 30 de Nueva York. El piloto era Jeremy Clark, de 32 años. La ruta del helicóptero iba a llevar a los cinco turistas italianos por en medio del río Hudson y alrededor de la Estatua de la Libertad antes de volver. Tenían una ruta fijada a 305 metros de altura. Según los investigadores, el otro vehículo, una avioneta Piper PA-32R300, despega a las 11 y 50 de la mañana y asciende hasta los 335 metros. A los mandos está el piloto de recreo de 60 años, Steve Allman. Le acompaña a su hermano y su sobrino de 15 años. Despegan desde Teterboro, Nueva Jersey, y se dirigen a Ocean City, en el mismo estado. En este caso, el rumbo que iba a tomar la Piper cruzaba el río Hudson mientras pasaba por el perfil urbano de Nueva York. Dos minutos después, a las 11 y 52, el helicóptero, encarado hacia el oeste, despega, asciende en recto, gira hacia el sur y avanza por en medio del río Hudson. Como el río Hudson forma parte del pasillo VFR o de reglas de vuelo visual de Nueva York, ningún piloto tiene plan de vuelo. Los dos seguían las reglas visuales, que se basan en ver y evitar, parecido a cuando vas en coche, que si ves que hay tráfico, no te metes, con los aviones igual. Sin embargo, el piloto de la Piper pide seguimiento de vuelo al control aéreo de Teterboro. El seguimiento de vuelo es que si el controlador no está muy ocupado con el tránsito instrumental, puede identificar una aeronave por radar y darle consejos al piloto. A las 11 y 53, el helicóptero está a 274 metros y subiendo, aún hacia el sur. La Piper se encuentra a más de 3.353 metros. Ya está en el Hudson y apenas unos pocos metros la separan del helicóptero. Hace buen tiempo, hay visibilidad de 17 kilómetros y no hay nubes que oculten la aeronave. Entonces, ¿por qué no se vieron y se evitaron? Lo triste de los choques en el aire es que la inmensa mayoría ocurren en días soleados y luminosos. Hay un montón de gente volando y no son conscientes de que a su alrededor hay más aeronaves. Los investigadores creen que seguramente eso es lo que pasó el 8 de agosto. Pese al día despejado y la gran visibilidad, los pilotos debieron de distraerse. Para asegurarse, los investigadores intentan recrear lo que pudo estar pasando en ambas cabinas momentos antes del impacto. Se centran en cómo iba el helicóptero. El choque sucede a 3.353 metros, 30 metros y medio por encima de la altitud máxima recomendada para el helicóptero. Los investigadores conjeturan que Clark pudo distraerse debido a su doble papel como piloto y guía. Algunos pilotos también hacen de guías turísticos, explicando los edificios, señalando lugares en concreto y cosas así. Si haces eso, pues te tienes que distraer. Los investigadores plantean la posibilidad de que estar distraído evitase que Clark se diera cuenta de que se acercaba a la Piper desde el oeste mientras despegaba. Para cuando gira hacia el sur, ya es tarde. La Piper se aproxima desde detrás del helicóptero, fuera del campo de visión de Clark. Normalmente los helicópteros tienen una visibilidad muy buena, porque el panel de la clina es grande, pero tienen sus limitaciones por arriba y por detrás. Los investigadores también descubren que el piloto de la Piper seguramente también estaba distraído, porque intentaba reestablecer el contacto por radio con los controladores aéreos que le estaban brindando el seguimiento de vuelo. Cuando el piloto de la Piper salió de Teterboro, el controlador aéreo de allí le dijo que tenía que hablar con el de Nuwark, que se ocupaba de esa zona del espacio aéreo. Le dieron una frecuencia. El piloto tiene que leérsela al controlador para asegurar la precisión. Sin embargo, el piloto de la Piper lee mal la frecuencia. Y el controlador de Teterboro no se da cuenta del error. Los investigadores descubren que es porque el controlador se destrojo por una llamada de teléfono personal. El piloto de la avioneta nunca estuvo en la frecuencia correcta para el controlador de Nuwark, pero está claro que estaba muy distraído intentando establecer comunicación por radio. Esto sucede justo cuando el helicóptero empieza a despegar y girar hacia el sur. Las transcripciones de sonido muestran que el controlador aéreo sigue con su llamada personal y no le transmite ningún aviso a la Piper. El helicóptero está a pocos metros, pero incluso a esta distancia, los investigadores creen que el piloto de la Piper le hubiese costado ver el helicóptero. El helicóptero puede moverse en vertical con rapidez. Pudo haber sido un factor influyente porque quizá el piloto no estuviese mirando abajo para identificar la avioneta. Según el informe de la Junta, nueve segundos antes del impacto, el helicóptero entra en el campo de visión de la Piper, pero sigue sin ser claramente visible para el piloto. Al ojo humano se le da muy bien detectar el movimiento. Si miras tráfico y se mueve, el ojo lo detecta. Sin embargo, en este caso, los investigadores creen que el complejo perfil urbano de Nueva York camufla el movimiento del helicóptero. Para el piloto de la avioneta era como una jungla de edificios. Hay muchas formas, tamaños y colores distintos. Intentar detectar el movimiento del helicóptero pudo ser imposible entre tanto colorido. Un segundo antes del impacto, la Piper tiene el helicóptero a simple vista, pero ya es demasiado tarde para evitarlo. Cuando se acercaron durante lo que creyeron que era una maniobra evasiva, las palas del rotor del helicóptero cortaron la Piper y la incapacitaron. El piloto no podía controlarla y las dos aeronaves cayeron al río. Los investigadores descubren que la causa probable del accidente fueron las limitaciones inherentes al sistema de ver y evitar, que dificultaron que el piloto de la avioneta viese el helicóptero hasta los últimos segundos previos al choque. El recuerdo del accidente fatal acompaña siempre a la ruta del capitán Corcoran. Cuando paso por esta zona pienso en ello. Este accidente no tendría que haber pasado. Toda esa gente murió para nada. A continuación... Había muchas ramas volando y el helicóptero empezó a dar sacudidas. Supe que las cosas no tenían que ir así. Los avisos de rayos obligan a un equipo de bomberos forestales a evacuar la cima de una montaña. Creen que van a ponerse a salvo hasta que sucede el desastre. Empezamos a dar bandazos muy fuertes y caímos. ¿Estaba pasando de verdad? 5 de agosto de 2008. Bosque Nacional de Shasta Trinity, al norte de California. Ha sido un verano largo y caluroso para el equipo de 20 bomberos forestales de Igrava Forestry, en Oregón. Ha luchado durante meses contra una serie de incendios forestales causados por la peligrosa combinación de sequía extrema y tiempo severo. Para el novato, Jonathan Fraudreich es su primera temporada como bombero y ha estado aprendiendo en primera línea de fuego. Ese año hubo varias tormentas eléctricas. Todo el norte de California está ardiendo. Hay varios miles de incendios individuales por todo el estado. El equipo de Greyback, junto a unos 20.000 bomberos de todo el mundo a los que han recurrido, se han estado esforzando al máximo. El bombero forestal, Michael Brown, era uno de ellos. Estábamos ahí, en el campo, luchando contra la maleza, los árboles y los animales y jugándonos la vida. Siempre cuidamos de los demás y la camaradería es más fuerte de lo que nadie se imagina. Pese al peligro y las dificultades, el grupo, que es Uña y Carne, ha hecho progresos en su lucha contra un grupo de incendios localizados en una zona del bosque llamada Iron Complex. Llevan varios días aislados a casi 2.200 metros de altura, cortando árboles y haciendo cortafuegos para intentar contener los incendios. Lo de aislados es porque estábamos en una zona remota donde tenían que llevarnos volando el agua y la comida y para dormir echábamos el saco al suelo, acampábamos y seguíamos por la mañana. Pero el 5 de agosto, los avisos de que se aproxima una tormenta eléctrica hacen que su posición en la montaña se vuelva extremadamente peligrosa. Los equipos estaban aislados en un terreno muy escarpado y accidentado. E iba a haber rayos esa misma tarde. Cuando los rayos llegan a las regiones montañosas del oeste, caen en los puntos más altos, o sea, en las cimas, y por eso iban a evacuarlos. Anochece rápidamente. Y los coordinadores del Servicio Forestal de los Estados Unidos tienen que sacar de la zona rápidamente a los de Greyback y a varios otros equipos. Recurren a un Sikorsky S61N bimotor con equipamiento especial operado por Carson Helicopters para transportar a los grupos. Lo llamaban el autobús volador. Es un helicóptero bastante grande. Tenía dos asientos en la parte derecha, asientos individuales a la izquierda y una zona de carga detrás. Justo después de las seis de la tarde, aterriza en la helizona 44, una pequeña zona despejada en las montañas a una altitud de 1.820 metros. Emprende el primero de los varios viajes a la helizona 36, a unos 1.300 metros más abajo. Nos separaron 10 y 10. La primera mitad del equipo se fue volando sin problemas. Queríamos ver el aterrizaje y el despegue. El helicóptero repostó y volvió a por los otros 10. A las 7 y 36 de la tarde, sube el resto del equipo de Greyback. Michael Brown se sienta en la parte delantera derecha del helicóptero y Jonathan Floydhike se pone en la trasera. Yo estaba al fondo del todo. Como era el nuevo, el novato, como decimos nosotros, pues fui el último de la fila y eso. Cuando les dan las instrucciones, el enorme helicóptero despega. Tenía ganas de subirme a un helicóptero así de grande. Yo estaba de cine. Veía por las ventanas de los dos lados y también por encima de las copas de los árboles. Pero cuando se elevan unos 30 metros y el helicóptero empieza a avanzar, algo sucede. Me acuerdo de que descendió de golpe una vez y luego empezamos a movernos adelante y otro descenso. Ahí me di cuenta de que pasaba algo. Estaba mirando por la ventana y vi que había muchas ramas volando y el helicóptero empezó a dar sacudidas. Me di cuenta de que los rotores golpeaban las copas de los árboles y ahí supe que la cosa iba mal, que las cosas no tenían que ir así. Segundos después, el Sikorsky se estrella contra la montaña y estalla en llamas. El helicóptero se torció muy de lado. Es lo último que recuerda Michael Brown antes de desmayarse. Lo siguiente que recuerdo es mirar arriba y ver solo fuego. En la parte trasera del helicóptero, Jonathan Frukhite sobrevive al impacto. Está gravemente herido. Tiene la espalda rota. La situación es seria. En la parte delantera, Michael Brown recupera el conocimiento en una situación igual de desesperada. Tiene la cara aplastada y el cuerpo inmovilizado contra el suelo del helicóptero en llamas. Abrí los ojos y tenía asientos encima y detrás de mí. Oí a algunos compañeros y amigos quejándose. Entré en modo de supervivencia. Tenía que quitarme el cinturón como fuese y salir de ahí. A continuación... soltó cientos de litros de combustible que prendieron enseguida. Atrapado en un helicóptero Sikorsky en llamas que acaba de estrellarse contra una montaña del norte de California, el bombero forestal, Jonathan Frukhite, consigue zafarse del cinturón de seguridad y pese a tener la espalda rota, se arrastra hacia la parte más cercana del avión que aún no está en llamas. En la parte trasera donde la zona de carga hay una ventana. Me acuerdo de que la miré y vi la luz de Dios. Vi luz entrando justo por la ventana sobre mi cabeza. De puro miedo empecé a darle puñetazos a la ventana. Me costó tres puñetazos romperla. Cargado de adrenalina, Frukhite huye del helicóptero en llamas y se desmaya. Mientras tanto, su compañero, Michael Brown, que tiene la cara destrozada y sangrando, consigue salir de debajo de varios asientos rotos y huye por otra ventana de la parte delantera. Caí de rodillas. Luego boca abajo y me di de cara. Estaba ahí tendido entre la ceniza, dándome cuenta de que iba a morir, de que si me quedaba ahí, me moría. Cuando los restos empapados en combustible se apagan por fin, los daños resultan ser catastróficos. A los cuatro supervivientes, Jonathan Frukhite, Michael Brown, el bombero Riggs Roder y el copiloto William Coulthus se los llevan volando en condición crítica. El piloto, el inspector de vuelo y siete bomberos mueren. Recuerdo que dije, Dios, dijiste que nunca me darías nada que me superase y esto me supera. Me desperté en la unidad de quemados de sacramento vagamente consciente y juro que oí hablar al resto del equipo. Luego, me acuerdo de que vinieron y me dijeron que esa gente no había sobrevivido. En fin. Fue el peor momento de mi vida. Nunca he llorado tanto. Mientras la comunidad de bomberos llora a sus compañeros caídos, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte empieza a investigar qué hizo que el Sikorsky golpease los árboles y se estrellase. Los investigadores consiguen recuperar los dos motores de 1.500 caballos de General Electric y se los llevan para analizarlos. También estudian el lugar del accidente, entrevistan a los testigos y supervivientes y recuperan y examinan el registrador de voz de la cabina del helicóptero. Podríamos examinar los motores y escuchar el ruido que hacían. Nos fijamos en si el helicóptero estaba generando potencia. Con un proceso llamado análisis del espectro de sonido, los especialistas de la Junta oyen los motores en el registrador produciendo potencia y llegando al máximo justo antes del choque. Los motores tienen un límite de potencia en todas las aeronaves. En este caso, cuando lo alcanzaron, la potencia no bastó para elevar el helicóptero y por eso empezaron a caer. Lo que han de averiguar los investigadores es qué provocó que los motores llegasen al límite. Conforme fuimos investigando, quedó clarísimo que el helicóptero llevaba una carga más que excesiva para despegar. Los investigadores descubren que las tablas de rendimiento que creen que usó la tripulación para determinar cuánto peso podía llevar al volar a gran altitud se habían modificado. A la tripulación le habían dado una tabla muy distinta que alguien había copiado y pegado. La pregunta es ¿por qué? La Junta afirma que este cambio lo hizo alguien de Carson Helicopters para exagerar la capacidad de elevación del helicóptero. Si disminuyes artificialmente el peso del helicóptero, puedes aumentar la carga. Y cuanto más carga, más bomberos pueden ir en el helicóptero. Pero esto podría hacer que el equipo sobrecargase el vehículo sin darse cuenta. La Junta descubrió que el helicóptero sobrepasaba el peso máximo de operación por más de 450 kilos. El peso del vehículo superaba la elevación generada y el accidente era inevitable. El informe de la Junta dice que varias acciones de Carson Helicopters, incluyendo la modificación de las tablas de rendimiento, hicieron que los pilotos dependiesen de cálculos de rendimiento que sobrevaloraban de manera significativa la capacidad de carga del helicóptero. La Junta concluyó que el helicóptero operaba fuera de los estándares o limitaciones de rendimiento. Carson responde con una carta abierta que dice que Carson no discute que un empleado de Carson facilitase información incorrecta sobre el peso en vacío del helicóptero. Pero lo que sugiere la Junta de que la empresa lo aprobó es totalmente falso y engañoso. En 2013, un antiguo empleado de Carson se declaró culpable de conspirar para engañar al servicio forestal modificando las tablas. A otro le han acusado de múltiples cargos, incluyendo poner en peligro la seguridad de una aeronave. Se ha declarado inocente y está esperando el juicio. No se presentaron cargos criminales contra Carson y la empresa mantiene que no cree que la causa del accidente fuesen las tablas modificadas. Y no son los únicos. En 2010, William Coutas, el copiloto superviviente y la familia de Rock Schwanenberg, el piloto al mando del vuelo, cuestionan las conclusiones de la Junta. Han anunciado a General Electric, Sikorsky y otros afirmando que la causa del accidente fue un problema conocido con el filtro de combustible del motor. Se discute si pudo ser un fallo del propio funcionamiento del motor porque se encontraron contaminantes en una unidad de control de combustible que podrían haber reducido el flujo, lo que hubiese tenido un efecto adverso en el rendimiento del motor. El 27 de marzo de 2012, un jurado da un veredicto a favor de los pilotos. No sé decir por qué el jurado llegó a esa conclusión. Mirando los datos proporcionados por la Junta, no vimos ningún indicio de que hubiese un fallo del motor. General Electric apela, pero llega a un acuerdo extrajudicial, igual que las demás partes afectadas, sin admitir haber cometido ningún error y apoya las conclusiones de la Junta. A Michael Brown y Jonathan Frohreich, los descubrimientos de la investigación de la Junta y el litigio le reconfortan bien poco. No creo que vaya a haber nunca una respuesta que satisfaga a todo el mundo. Solo sé que mis amigos no murieron apagando fuegos, murieron en una situación que les superaba. A lo que más me costó enfrentarme fue a la pérdida de vidas, la pérdida de mis amigos. Eran todos tipos de primera y no quiero que se los olvide. Gracias por ver el video.